Abre bien tu mente y tus ojos porque lo que hoy presentamos, hace años sería difícil de creer. Una mujer de Estados Unidos graba en la madrugada un evento impactante. Numerosos fogonazos y luces recorren el cielo, como si de una batalla galáctica se tratara. Presta atención ahora al impresionante desfile de luces de ida y de vuelta, y extrae tus propias conclusiones. Hasta ahora, nadie ha sabido dar una explicación razonable de este suceso. Múltiples orbes de color blanco Van cayendo uno a uno al mar. Testigos del suceso están emocionados y confundidos. No hay niña, no hay niña 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 niñina niña niña ni Podemos ver con sumo detalle a una flotilla de naves que poco a poco van entrando en contacto con el agua. Alguna de ellas parece salir o quizás explota juzgar por la estela de humo que va dejando tras de sí. Este vídeo de ovnis es muy difícil de encontrar hoy en día. Muestra una gran esfera de color brillante en medio de un campo. Observa con atención lo que ocurre a continuación. ¡Muchas gracias! Decenas de personas lograron captar el movimiento inteligente de miles de luces en Yokohama, por lo que los servicios de emergencia recibieron cientos de llamadas de personas angustiadas que reportaron el fenómeno. Al día siguiente 15 de mayo en Tokio, se volvieron a ver estas luces misteriosas, aunque esta vez su duración fue más corta. Hay evidencias grabadas que confirman el avistamiento. El autor de este vídeo filmado en Reino Unido desapareció sin dejar rastro. Se puede ver con mucho nivel de detalle a una gran nave con luces en el cielo nocturno. Es curioso porque parece tener forma de cerebro humano. Aún más aterrador es el detalle de que fue grabada en enero del 2021, justo cuando comenzaban los encierros y la pandemia. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!